hola y muy buenas a todos y a todas que tal estáis aquí estamos con forna y ahí estamos pues eso aquí estamos con forna y un vídeo más un día más nivel 14 como veis el último vídeo no sé si era nivel 10 o nivel no no me acuerdo ahora exactamente pero está jugando bastante nivel 14 la verdad y nada vamos a jugar por nada un ratito no para pasarlo bien y todo eso llevaba últimamente que no forna y tengo una temporada que jugué mucho luego lo dejé durante bastante tiempo porque no me llamaba mucho jugar y tal esto y lo otro pero ahora lo he retomado otra vez y la verdad es que estoy dándole aquí en la equipo juan también estoy dando en la nintendo switch la nintendo switch estoy jugando un poquito más voy a nivel 20 creo 20 y 21 en la switch la verdad que funciona bastante bien a mí me encanta jugarlo en la switch la verdad es que es muy divertido jugar lo voy a apartar un poquito de aquí del sur pues eso aquí para que por aquí me voy a ponerla bueno en fin la verdad es que el switch es muy muy chulo jugarlo al principio no sé si era si era por la conexión o era por el juego daba como como tirones no el juego me daba como tirones en la switch incluso aquí en el equipo de jugar de vez en cuando da tirones el juego yo imagino que será por el servidor no porque no creo que sea por por el tema del internet y todo eso bueno estoy viendo a ver voy a caer no voy a caer aquí que he visto un cofre vale he visto aquí un cofrecito que voy a coger una escopeta joder no me gustan las putas escopetas a ver vamos a subir a ver vale aquí siempre hay munición siempre detrás de estos barriles siempre hay munición vale aquí tenemos otro a ver si voy a dar un arma mejor esta es mi favorita esta es mi favorita la verdad vamos al fin vámonos a ver dónde estaba bueno aquí vamos aquí a la casa a ver espero que no haya nadie uy mira ya estoy ah vale vale me voy a quitar esto me voy a quitar esto voy a coger el botiquín vale perfecto estoy oyendo otro cofrecito por ahí no sé si estaba por aquí arriba aquí está vale creo que he oído a alguien me había parecido oír a alguien que entraba aquí en la casa vale por aquí parece que no hay nada más no vale pues a ver dónde vamos ahora vamos allí a la caseta esta vale voy a poner un poquito de escudo bueno 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 mientras la gente pues que se vaya matando yo no tengo prisa por morir la verdad vale vale me había parecido me había parecido verano y me me lo ya A mi me gusta Me gusta jugar así al Fortnite En plan de ir noteando No sé si se dice noteando Porque Me he dado cuenta De que muchísima gente Lo que hace Me he dado cuenta De que mucha gente Lo que hace es Directamente caen En sitios donde Pues donde Donde está todo el mundo pegándose ¿No? Y a mi me gusta Pues eso Me gusta notear Me gusta mucho ¿Veis? Me gusta Pues eso El estar Consiguiendo mucha munición No sé si hay algún cofre Por aquí arriba Vale Parece que no ¿Dónde me está señalando El puto cofre esto? Buah Ni idea Ahí va Ahí va Bueno Ah Yo digo Hostia Vale Por aquí se ve que ya han pasado Aquí por esta zona Ya han pasado Mira Han dejado aquí Una de estas Moraditas Oye Los camiones estos Se pueden No No se pueden romper Perdón Bueno A ver Vamos a ir inspeccionando Un poquito más Por aquí Voy a ir recogiendo munición Mientras Pues consiguiendo Experiencia Como veis Aún no he pegado Ni un tiro Epa Hostia Estoy bastante lejos De Tengo que darme Pisa Tengo que darme Pisa Porque estoy Bastante lejos Tengo que darme Tengo que darme Tengo que darme ¡Yepa! Aquí tengo Vale, otro desafío Perfecto ¡Uf! Dentro de Nasu ya a nivel 15 No quiero pelearme con nadie ahora ¿Quién se escuchó? Bueno, al final hemos llegado a tiempo ¿Habéis notado el pequeño tironcito que ha habido, verdad? Bueno, y subimos el nivel, perfecto Vale, de categoría Bueno, ya estamos dentro del rango Y por aquí suele haber mucha gente Así es que no me voy a meter Voy a llamarme cobarde o lo que queráis, pero No quiero... ¡Ahí va! ¡Vamos! Ahí estamos, joder Fue un poquito difícil apuntar con mando, ¿eh? Fue un poquito difícil apuntar con mando ¡Venga! Vale, perfecto A ver, un segundito Ah, este me mola más Este me mola más Este es mi favorito Esto sí que es mi favorito Vale, estoy oyendo a alguien Ahí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, ¿dónde estás? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Bueno, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, mira por dónde va Por lo menos le he pegado un tiro Por lo menos le he metido un tiro Al colega Lo voy a aprovechar Yo me voy a echar un trago de... No estoy subiendo mucho, mucho vídeo Sinceramente porque estoy enganchado con la Nintendo Switch Y sobre todo estoy enganchado al Zelda leyendo de Wagi o algo así La verdad Vale, voy a mirar aquí en la caseta esta A ver si hay algo Yo no sé, la gente no... ¿Qué? Que la gente no coge... No coge... Vale, 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 vale Estoy oyendo tiros muy cerca Y... Vale Aquí estás, aquí, ¿eh? ¡Ah! Ibas a construir, ¿eh? Notado a tiempo No he dado tiempo No he dado tiempo a construir, ¿eh? Vale Me voy a coger El fusil de franco mirador من i, ¿He? No he dado tiempo a construir, ¿eh? ¡Bettante! ¡B600! Vamos, vamos, hey, he visto a alguien por ahí. Venga, solo quedamos, opa. ¡Hijo de puta! Ese, ese para mí que estaba, ese estaba, estaba utilizando truco o algo. Porque no puede ser que salte tan alto. Bueno, pero por lo menos me quedan tres los tres primeros. No pasa nada. Vale, hemos subido de nivel. Venga, voy a jugar otra. Bueno. Vamos a jugar una más. Ya os digo de que, no sé si os habría dado cuenta de los vídeos que tengo subidos de Fortnite y todo eso. En ningún momento se me ve construir. No me gusta, no me gusta el tema de construir en un juego así de... Imaginaos, imaginaos, por ejemplo, imaginaos estar jugando a... Imaginaos estar jugando a un Call of Duty y tener que construir, ¿no? Por ejemplo, imaginaos estar jugando a un Call of Duty y... Espera, voy a... Voy a caer aquí, por aquí... Pues eso, a mí me gusta jugar a este juego sin construir ni nada, o sea, es que, no sé, a mí me gusta, como habéis visto, ¿no?, el enfrentamiento cara a cara. Nada de estar construyendo, ni nada de estar perdiendo el tiempo en estar construyendo y en estar, yo qué sé. Que te matan, pues oye, te matan, es que, no sé, no, no, no hay más. No sé, yo he visto, he visto vídeos de gente, he visto, ya lo digo, he visto vídeos de gente que les han matado y, madre mía, y, joder, y rompen, han roto hasta la televisión, han roto hasta la consola y todo, ¿por qué? Porque, porque pierden, ¿no?, al... no sé, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, estoy jugando a Fortnite y me matan una y otra vez y una y otra vez y todo eso, yo no me cabreo, o sea, yo no voy a conseguir nada, no me van a dar un premio ni nada de eso, por, 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 por cada partida que, 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 o sea, por cada partida que ganes, si dijéramos que me van a dar, por ejemplo, vamos a poner, yo qué sé, aunque sean 50 euros por cada partida que ganes, vale, pues entonces dices, hostia, pues vale, tengo razón para cabrearme, ¿no?, o yo qué sé. Pero, si estás jugando simplemente por pasar el, por pasar el rato y, yo qué sé, por pasar el rato y evadirte un poquito de, de los problemas, ¿no?, porque todo aquel que, todo que, 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 que se pone a jugar un videojuego y todo eso, hay veces que, que es para, 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 para poder evadir los putos problemas de, 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 del día a día, ¿no?, yo ya os digo de que, eh, eh, vale, eh, vale, eh, vale, eh, vale, yo, yo me pongo, me pongo a jugar, y es para evadirme, ¿no?, para, 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 no tener que estar pensando en problemas en, eh, eh, yo qué sé. Y no hay que enfadarse porque pierdas Al Fortnite Ya os digo, yo he visto cada Cada cabreo Por internet Que dices, bueno, que sales ganando Te has cabreado en ese momento Has roto la consola Has roto la televisión o algo Y ahora qué Porque luego al rato a lo mejor se te pasa Luego al rato Se te pasa Y te das cuenta Y dices, hostias Que me he cargado la consola O me he cargado la televisión O me he cargado No, no O sea, no No sales ganando nada Ay, mierda No tenía que haberle dado No tendría que haberle dado Voy a coger esto por si acaso Porque nunca se sabe Me he tomado sin querer la poción No quería tomármela Bueno Por nada A ver Bueno Bueno, pues eso Chicos y chicas Que no hay por qué cabrearse Porque pierdas al Fortnite O cualquier otro juego Yo por ejemplo Ya os digo Yo me pongo a jugar Y si que me matan Pues oye Que nada más Caer con el paracaídas Me matan Pues oye No pasa nada Ya os digo Que no 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 me pagan Por el cabrearme No Yo lo veo Yo lo veo Una gilipollez El tema de cabrearse Sinceramente Cada uno Se puede cabrear De lo que quieras Pero yo ya os digo Yo lo veo Una auténtica gilipollez El cabrearse Porque luego lo piensas Porque luego Yo te digo Rompes cualquier cosa De cabrearse En ese momento Eres capaz de coger Incluso hasta de Yo que sé De cualquier cosa Pero Luego Luego te pones a pensar Y dices Hostias Que he hecho ¿No? He roto la consola He roto Hostia Que puto bajón Me ha pegado ahí ¿No? Que he roto la consola He roto El televisor Ahora ¿Ahora qué? Por culpa de un cabreo Me tengo que gastar 100 200 euros En comprar Otra consola En comprar Otra cosa Pues es lo que pasa Cuando uno se cabrea ¿No? Luego atenta las consecuencias Así de claro Vale Luego uno por ahí Con un coche A mí Pero otro día Por ejemplo Estaba jugando En Estaba jugando En la Switch Estaba jugando Y Y Y Y quedábamos dos ¿No? Y me pasó uno Con Me pasó uno Con 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 un tanque Por encima Porque fue detrás de mí Yo no reaccioné A tiempo Y Me pasó Por encima ¿No? El Puto tanque Y Y Nada Y perdí O sea Perdí Perdí la partida Porque me pasó Por encima Ya está Y no Y no me cabree ¿Qué iba a conseguir Cabreándome? Nada Porque es que no consigues nada O sea Cabreándote No consigues Absolutamente Nada De nada Bueno Vamos a Mirar adelante Vale 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 Es decir Ahí 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 A ver Por aquí ¿Qué hay? Ah Mira Eh Voy a coger la moción que me interesa más la verdad si, es una puta manía que tengo vale el tema de de tenerlo todo ordenadito aquí en el inventario y nada, si alguien quiere echar unas partiditas conmigo para luego subirlas al canal y todo eso, pues oye que me agregue que me agregue ya sabéis cuál es mi nombre aquí es Ash1973 o si alguien se quiere suscribir a mi canal pues es libre de hacerlo la verdad es que me gustaría jugar en vale, no cojo el pez este legendario que hay aquí porque lo único que haces que tienes durante un rato tienes visión térmica pero no sé y creo que vamos a subir ya de todo ya nivel 16 perfecto de categoría a ver, por aquí hay algo por aquí no hay nada aquí he mirado aquí dentro sí, ¿no? sí, sí, que he mirado bueno, pues vamos a mirar por aquí uy, mira qué bien hostia, qué guay vamos a hacer un poquito más de daño porque no puedo mejorármelo más ¿no? no no puedo mejorármelo y me... a ver, ¿me puedo mejorar? no nada por nada necesito un poquito más de munición del arma esta que tengo porque 80 80 de munición solamente pues yo lo veo lo veo que me falta me falta munición pues mira estuvo no paso que no sé lo que es pero no quiero a ver esta es la que me gusta esta es la que esta es la mía a ver y... vale vámonos porque tengo la tormenta la tengo encima y da la sensación de que va a ser aquí en este pueblecito donde se van a... donde nos vamos a juntar los que quedemos no sé por qué me da a mí la sensación no sé la es la 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 d ¡Suscríbete al canal! Mierda, me mató Ah, qué lástima No pasa absolutamente nada ¿Veis? No... Vale, lo único que he hecho Ha sido soltar un taco Y ya está Lo único que he hecho, soltar un taco y ya está ¿Me han matado? Pues oye, me han matado En fin, llevo ya 35 minutos jugando Fortnite Estoy ya cansado de Fortnite porque esta mañana Ya he estado jugando también Y... Y nada Y de momento pues lo voy a dejar A ver, las misiones Tengo aquí misiones, tal Algunas misiones En fin Si alguien me quiere agregar aquí a Fortnite En Equipos One Ahí lo tenéis Es Ash1973 Youtube 7261 Yo no sé esos cuatro números Porque me los pone En fin Y mi canal de Youtube También es ese Ash1973 Youtube Si alguien quiere echarse unas partidas conmigo a Fortnite Y yo siempre grabo los vídeos Luego los subo al canal Y nada Si alguien quiere pues Echarse unas partidas conmigo pues Que me mande solicitud Y yo aceptaré cuando pueda Y... Jugamos Partidas en grupo En fin Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Adiós Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.